¡Vamos! 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 No hay fecha, que no se llegue, ni plazo, que no se cumpla! Tersia de 60 balas, Barry, Megan Fox y Frank Tanguero. No hay fecha que no se llegue ni pilas o que no se cubra. En cuanto entren a puertas todo el mundo, no retiran. ¡Atención! ¡Listo! 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 No quiero ofender a nadie por lo que voy a decir Es la historia de un caballo De la cuadra a paloí De la virtud de si el registro tenía tres años de edad Ahora le apodan el Japón por alguien que en el cielo está En memoria de un gran hombre Un viejo orgullo especial Los dueños de este caballo, Meli, Ramón y Rubén Se los vendió Alonso Loya porque no quería correr Ahora los miran triunfando Con este vino corsé Para marcar trayectoria Luego le gana el paisano Era de...